Derechos de las y los trabajadores migrantes, estándares internacionales, legislación comparada y perspectivas en Chile, es el título del libro lanzado por el Observatorio Ciudadano y la Universidad de Antofagasta. El texto, creado por el abogado Marcel Lider, junto a la periodista Paulina Acevedo y a la coordinadora del Área de Educación y Derechos Humanos Mabel Cobos, apunta a ser un aporte en el marco de la discusión para adoptar una nueva ley de migración en Chile, escrito bajo la premisa de que el proceso considere el desarrollo evolutivo que ha experimentado el derecho humano a migrar en las últimas décadas, así como la perspectiva y propuestas de las organizaciones migrantes y de la sociedad civil. La normativa vigente actual, data del año 75, el decreto ley 1994, como bien dice su nombre, es un decreto ley, es decir, una norma que fue dictada en un contexto de dictadura militar, donde había un enfoque netamente de seguridad nacional, de reguardar la frontera del país para sacar los enemigos internos que están en el territorio. Y bueno, esa normativa obviamente no cumple ningún estándar de derechos humanos y por eso nosotros en el documento que estamos lanzando damos a conocer las experiencias comparadas de otros países vecinos, como es Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador, que también sufrieron ciertas dictaduras militares, pero ya superaron esto hace bastantes años, dictando nuevas normativas en este tema de migraciones con un enfoque en derechos humanos. Durante la ceremonia de lanzamiento del libro se presentó un panel en el que participaron el director de la unidad de investigación, acción en migración e interculturalidad de la Universidad de Antofagasta, el doctor Alejandro Bustos, la presidenta de la agrupación intercultural Miranda, Benny Zambrano y el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta, Ignacio Barrientos. La presentación expuso a los presentes diversas aristas respecto al tópico migratorio y a las personas involucradas directamente en el fenómeno, sus necesidades y problemáticas actuales. Ciertamente hay una insatisfacción desde las organizaciones migrantes respecto a este tema, no es suficiente la consideración que se está haciendo de las organizaciones migrantes, es por eso que hacemos un llamado generalizado, una reflexión sobre el hecho de que las personas migrantes somos sujetos de derechos y no solamente objetos de estudio, por eso que celebramos tanto que este libro sea puesto a disposición de las organizaciones migrantes, pero además que se hayan recogido aspectos que se han discutido desde las organizaciones migrantes porque hay un vínculo que tienen los autores con las organizaciones migrantes. Las organizaciones migrantes nos hemos además insertado dentro de las diversas redes como la Mesa Intercultural de Antofagasta, en el caso local, la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes y bueno, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes que reúne solamente organizaciones migrantes. Por su parte, el jefe de estudio de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta, Ignacio Barrientos, detalló uno de los procesos principales a los que un migrante se ve enfrentado al llegar a nuestro país que indica que requiere para trabajar la obtención de una visa. En muchos casos nos encontramos con una tramitación que es muy larga, que se prolonga en el tiempo y que al cabo de ocho meses incluso termina con una respuesta negativa, o sea, con una negativa a la concesión de visa. Lo que se requiere hoy día con urgencia es que se instituya un procedimiento de otorgamiento de visa que sea rápido, que responda de manera oportuna a las necesidades laborales de las personas que vienen a nuestro país. Respecto a la iniciativa y a su desarrollo, frente a la temática del libro presentado, el director de la Unidad de Investigación, Acción en Migración e Interculturalidad de la Universidad de Antofagasta, doctor Alejandro Bustos, destacó lo propicio del lanzamiento del documento considerando los procesos legales que se viven en la actualidad en nuestro país frente al tema de migración. Estamos estableciendo lazos bien interesantes de trabajo común y por lo tanto muy también atingente a la realidad. Tú viste como, por ejemplo, los temas relacionados con la nueva ley de inmigración que está en este momento en los parlamentarios, que pudimos convocar también a diputados de nuestra región para que plantearan esto directamente en el lugar donde se estaba atiendo este importante tema, ha dado sus efectos, ha dado sus resultados y además han recogido, los diputados y diputadas, toda esta información que sale justamente desde la academia y también de las organizaciones no gubernamentales que están muy vinculadas a nuestro quehacer. Dentro de los presentes en el lanzamiento, destacó la participación de la diputada Marcela Hernando, la que destacó la iniciativa y el aporte que realiza a un tema considerado a nivel país. Afortunadamente tenemos estas instancias que se dedican a estudiar estos fenómenos sociales, antropológicos y obviamente que me da gusto que la Universidad de Antofagasta esté patrocinando aquello. Ahora, para nosotros los legisladores esto es tremendamente útil, sentimos no haberlo tenido hace un mes o dos meses cuando empezamos a conversar sobre la ley nueva migratoria. Ya la próxima semana vamos a estar discutiendo, por lo tanto hay que leerlo rapidito y tenemos hasta esta semana para presentar indicaciones, así que espero el satisfacer las expectativas de todos quienes están en este mundo dialogando y presentando sus inquietudes y que esa ley cuando salga sea una ley que nos represente a todos. Al finalizar es importante señalar la presencia de Pamela Ríos, representante de la Fundación Avina, organización latinoamericana enfocada en generar y apoyar procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e instituciones gubernamentales con miras a la contribución del bien común. Estamos viviendo una realidad como humanidad, no solo como Chile, no solo como Latinoamérica, sino como humanidad en la cual tenemos que reconocer que la movilidad humana es parte de lo que somos como seres humanos por naturaleza, digamos. Y desde esa perspectiva nos pasa que nos pareciera ser que nosotros vivimos ciertos fenómenos como únicos y pareciera ser que Chile tiene un fenómeno único. Sin embargo, estamos obedeciendo también a una manera en que la humanidad se está comportando. Junto a lo anterior destacó que como fundación les parece importante ayudar que este tránsito pueda ser respaldado y apoyar en el cumplimiento de sus derechos y en darle a todas las personas la oportunidad de poder cumplir su sueño y que en América Latina trabajan desde el punto de vista de la migración laboral, tomando la perspectiva de que la mayoría de las personas se mueven en busca de una mejor calidad de vida y el trabajo forma parte de esa búsqueda.